Seamos respetuosos, respetemos las normas, porque si no nos vamos a quedar sin vacaciones. Las banderas que antes se usaban para ver cómo estaba el mar, ahora se usan para ver cómo está el mar de gente, en la arena. Bueno, quiero hablar del tránsito, ¿se puede o no, Caro? Hablemos, hablemos de tránsito. Bueno, vamos a hablar con el subdirector de tránsito, Enrique Romero. Aquí vamos a saludar. Enrique, buen día. Camila y Leo, no le te saludamos, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto escucharlos. Bien. Enrique, me imagino, lo decía al principio, ¿se reniega mucho con el tránsito ahora, sobre todo que hay tanta calle cortada? Bueno, ya no es tanto, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, porque la situación es complicada a partir de la obra que está haciendo el municipio, la está haciendo Germán en la ampliación de vereda de la 25 de mayo. Sí. La obra de la fase de independencia, que el entorno, yo calculo que a fin de mes estará terminado, estamos hablando de la ampliación de veredas, con verlo en el entorno de la plaza. La plaza posiblemente esté finalizada a fines de abril, y después viene todo lo que... Hola, ¿me estás escuchando? Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Y después viene todo lo que es de la reforma de las veredas del entorno de la Casa Histórica. Sí. A esto es un elemento de los cortes que está haciendo una empresa especializada, esta de la SAC, por el tema de esta ampliación de la red de aguas potables, ¿no? Y que, donde además, de romperle a las calles, que después no la dejan en... Esa es la misma actualizada. En la avenida Salta, ¿no? Sí. Y además, de la avenida Salta, bueno, no, tenés... A ver, Camila, tenés más de 17 cortes. Por ejemplo, hasta ayer estaba cortada San Luis y Crisóstomo, por San Luis. Sí. Entonces, digamos, esto tenés un corte media calzada en corriente antes de llegar a Salta. Sí. Tenés corte completo en Salta entre Marcopás y Corriente, por mencionar que hay algunos cortes, hay muchísimos cortes en la ciudad. Sí, 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 sí. Sí, y eso, bueno, eso complica el tránsito y, sobre todo, complica un poco también al imprudente del conductor que no le importa que haya media calza y déjale el auto estacionado así como si nada, ¿no? ¿Se están lavando muchas infracciones también o no? Vos, fijate, sí. Sí, estamos trabajando bastante con las infracciones. Fijate vos que en donde hay bares que se les permitió que trabajaran en la calle por la crisis económica, ahora se paran a la par de la ampliación o sea, que esto sería ya casi una triple fila, quedan en mitad de calzada, ¿no? Sí, sí, sí. La famosa, el famoso auto con baliza, mientras él toma el cafecito enfrente. El famoso auto con baliza, después se lo levantan, se ponen nerviosos, se le dan una tapa de ira y que, bueno, cuando vienen acá, se alimentan a 30 metros y tienen la farmacia ahí, y después de comprar el sotaní, o cualquier estantilizante, de modo alcalde que expalmen los nervios, pero de eso nos ridica una infracción. Enrique, nos llegó la resolución de la prórroga del carné de manejo, ¿nos podés contar un poquito sobre eso? Sí, efectivamente. Desde ya lo que quiero decir es que la gente que tiene turno, hasta el 31 de marzo, que lo cumplan, por favor, ¿no? Porque esto está hecho a efecto de salvaguardar a aquellos que ahora vienen en emergencia, que tienen que viajar, que está muriendo el papá, la mamá, el hermano, el cuñado, el nieto, el tataranieto en otro lugar, en San Pedro, en Tafí del Valle, en Catamarca, o quieren ir a Buenos Aires o a Pinamarca, y dicen no tengo licencia de conducir, o sea, recién ahora se acuerdan. Entonces lo que hemos hecho es, en el artículo primero, prorrogar de manera preventiva hasta el 28 de junio del 2021, el vencimiento de las licencias nacionales de conducir de todas las clases y categorías, sean particulares y profesionales, emitidas por este centro de San Miguel de Tucumán. Y los turnos generados, esto que recién te decía, en la página web de la municipalidad, hasta el 31 de marzo, por favor, que lo cumplan, que vengan a cumplirlo. Si no han dicho, ah, tengo prórroga hasta el 28 de junio, y no van a cumplir con el turno que han sacado. Claro, y le quitan el lugar a la gente que no pudo. Exactamente, Camila. Y lo que se ha hecho después, y anticipamos, que el día 15 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, se habilitan los turnos para los meses de abril, mayo y junio del corriente año. O sea, que no digan que no tuvieron turno, que no tuvieron posibilidades, etcétera, etcétera. Nosotros, Camila, estamos emitiendo casi 6.400 licencias por mes de conducir. Por eso es que cuando me dicen que no tienen turno, bueno, yo entiendo que se puede haber hecho un cuello de botella, pero nosotros hemos parado, desde que empezó la pandemia, más o menos 15 de marzo, hemos parado 20 días, 25 días. Después hemos seguido atendiendo normalmente. Contrario a Censu, han hecho otros municipios que han abierto hace 10 días, como puede ser la banda de Rosalí, las calitas hace 25 días que han abierto, yo te afirmo también, que Llerba Buena estaba dando renovaciones y no primera vez, que algo así estaban con una resolución distinta a las que nosotros hemos tomado. Nosotros venimos atendiendo todos, primera vez, renovación. Para todas las categorías también. Documentos, 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 todas las categorías las atendemos. Enrique, para ir cerrando un poquito y para que la gente entienda bien, porque viste que vamos a ver si está tomando el cafecito capaz que está distraída, yo tengo el carnet vencido de San Miguel de Tucumán y me tengo que ir de vacaciones, tengo la suerte, me ha iluminado, no sé, el cielo o la dirección de tránsito para poder irme de vacaciones sabiendo que tengo una prórroga por mi carnet vencido hasta junio, ¿sería? Exactamente, hasta el 28 de junio. Esto va a ser un decreto, nosotros hacemos primero una resolución, el intendente firma inmediatamente un decreto y ese decreto es homologado por la Agencia Nacional de Seguridad Bial. Perfecto, Enrique, entonces hasta junio, sí. Hasta el 28 de junio hay una prórroga. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Perdón, disculpame, tenés que tener en cuenta que a nivel nacional la Agencia no está atendiendo, o sea, solamente se atienden por Zoom o WhatsApp. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces tengan en cuenta a los que tienen que renovar o sacar por primera vez. Si sacaste turno, respeta el turno, ¿no? Respeta el turno porque hay gente que necesita y que no puede, capaz que le estás ocupando su lugar. Así que muchísimas gracias, Enrique, por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Abrazo grande. Ahora sí. Vamos con el enlatado. Me dijeron enlatado, ¿no? Sí, enlatado es...